Seguimos con la sesión formativa si les parece En este caso nos vamos a centrar a ver habilidades blandas, competencias transversales específicamente en el ámbito de los estudios de ingeniería y como les mencioné anteriormente Estas sesiones están relacionadas con el proyecto de investigación CUEDU cofinanciado por la Fundación Cajacana y la Fundación La Caixa que estamos desarrollando en el marco de la escuela en estos momentos y nos queda todavía un año de proyecto También quiero hacer un poco participativa así mi garganta va a sufrir menos que la tengo tocada para preguntarles a ustedes ¿Cómo definirían a una persona que se dedica a actividad de ingeniería? Pues es Nelly si quiere ¿Están de acuerdo o no? Es lo que iban a decir ¿Seguro? ¿Puedes decir? Yo me diría que el experto no apaga el fuego ¿Cómo? El experto no apaga el fuego Ah, el experto no apaga el fuego Bueno, pues esta era para que saliese por parte de ustedes pero estaba convencido que también iba a salir así que no fui intencionado pero la espontaneidad también hay que articularla en tal Y la última frase me la dijo un compañero de la Universidad de Zaragoza precisamente con el cual tengo una relación que además fue... creo que... tutor del proyecto de carrera de Sonia me enteré el otro día así que de estas casualidades que... que se dan en la vida y me dijo que si no había problemas más complejos para resolverlo no seríamos necesarios así que... tiene que haber problemas para poder dar solución En un congreso que estuve en... en septiembre en Barcelona de la Sociedad de Ingeniería... perdón... de Educación para la Ingeniería eh... un profesor británico jubilado eh... hizo mencionar que las tres principales actividades de... un ingeniero... eh... esta la primera... eh... ¿les parece... correcto? con otras personas... ocasionalmente con otras personas... ¿o qué? ocasionalmente con otros... sí, sí... con otras personas... de forma individual o con otros... la segunda... esta... y la... tercera... interacción con personas para planificar, organizar, colaborar, coordinar... en el tipo de actividades 1 y 2... para lograr y asegurar los recursos materiales y económicos requeridos... bueno pues... este es el... el perfil de... que... eh... se entiende... por ahí... el patrón del ingeniero que tiene que jugar en sus actividades, ¿vale? sin embargo... el mercado de trabajo... está... sufriendo una... eh... transformación... eh... se vuelven cada vez más... competitivos... y... eso afecta a la empleabilidad de nuestros... egresados... y en los procesos de selección de personal... ¿ustedes qué opinan? ¿cómo valoran... las hard skills o las competencias... técnicas... específicas... las disciplinas frente a las soft skills... las... las empresas que seleccionan... personal? ¿alguien quiere adentrarse... a dar un porcentaje? porcentaje no... pero yo creo que cada vez... va ganando más peso... las soft skills... o sea... lo que son las blandas... porque son... pues hay estudios... que van cuantificados... en ese... valor... si prefieren a una persona... que sea capaz de integrarse... que sea capaz de aprender... por sí misma... que sea capaz de interactuar... con otros... que sea capaz... de dar... a alguien que tenga... lo que decía antes Alejandra... pues... un currículum... con unas competencias técnicas... más específicas... que igual... no tienen las habilidades... para poder involucrarse... en el entorno de... 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 trabajo... ¿vale? y... los empleadores... eh... lo que más valoran... de los ingenieros... son... esa capacidad... de solucionar problemas... que habíamos identificado antes... pero también... la de trabajar en equipo... y algunos estudios... de la OCD... de la Organización... para la Cooperación... y el Desarrollo Económico... que tiene... unidades específicas... que estudian... eh... e... que investigan... el ámbito... educativo... y es una fuente de información... muy interesante... destaca... que solo uno de cada tres... empleadores... consideran que... en la Universidad... se está dando... la formación... adecuada... en ese ámbito... en estos dos perfiles... de... de enseñanza técnica... y en Estados Unidos... tres... de cada cuatro... muestran carencias... muy importantes... en esas habilidades... blandas... vale... bien... este... a ver si consigo... a ver si consigo... a ver si consigo... bueno... esta es la página web... de... de uno de los... proyectos... de esa... organización... eh... que habla sobre... el futuro... de la educación... y las habilidades... para 2030... y aparece... en ese enlace... que les pasaré también... a la observación... para que lo tengan... me lo puedan pillar... pues... viene... eh... el futuro... eh... queremos... y aparecen unos vídeos... de estudiantes... de diferentes... eh... países... y tal... que es el que... quería poner... un estudiante portugués... y que... lo primero de todo... es que... en la formación... una de las cosas... que está abandonando... precisamente... porque era... que se estaba... que se estaba... encontrándose... eh... de manera adecuada... vale... antes... eh... Alejandra... puso... pues... una serie de definiciones... de las... eh... de las habilidades... vale... y ahí encontré... otra... que... ha generado... este... organismo... de todas las destrezas... y capacidades... para llevar a cabo... los procesos... y ser capaz... de utilizar... los conocimientos propios... de manera responsable... para lograr... eh... una meta... y que forma parte... como... me decía... del concepto... más... global... de competencia... ¿no? y la clasifica... en estos tres... grandes... grupos... que ven... que se relacionan... en parte... por las que antes... mencionaba... Alejandra... a todas las competencias... no hay... un consenso... científico... aunque... solo... se tenga que ocupar... de alguna manera... incluso... de las ramas... estéticas... va... varía... ¿no? cognitivas... y metacognitivas... sociales... y emocionales... y físicas... y prácticas... son las que... hace la clasificación... eh... este... en este documento... el... 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 bueno... eh... más específicamente... relacionado... con el ámbito... de la... ingeniería... la asociación... europea del... que es una asociación... que se encarga... de hablar por... la educación... de la disciplina... e investigación... en varios ámbitos... de la disciplina... pues... eh... hizo un estudio... hace... unos años... en el 2016... vale... en los que participaron... diferentes... agentes... que... tenemos... eh... aquí... relacionados... y... sacaron una serie... de aspectos comunes... y elaboraron ese... documento... ese... artículo de posicionamiento... respecto a las habilidades... necesarias... para... eh... desarrolladores... que tienen grupos... específicos de trabajo... sobre el tema de las... habilidades... y... eh... que se remarcan... eh... pues... la importancia... que están adquiriendo... cada vez más... en nuestro... eh... del... educativo... eh... de la... de la... de la... de la ingeniería... que han surgido... muchos proyectos... eh... de investigación... y de... desarrollo e innovación... europeos... en diferentes... programas... que... hablan precisamente... de la... de la... eh... de la ingeniería... que hay un par de ellos... que... les pongo... con sus denominaciones... para que... si sean interesados... puedan... localizar este... en concreto... eh... incluso tiene una serie de... herramientas... para... poder... eh... trabajar... algunas de esas... eh... competencias... y este es uno... bastante... reciente... que... los relaciona... eh... con... los objetivos de desarrollo... también... que el doctor... incluso está en el proceso de... desarrollo... este proyecto de... de investigación... y que es muy interesante... de hecho... de él... eh... eh... de un documento... que han generado como... eh... recursos del proyecto... eh... la... una información que aparece... en la siguiente... eh... diapositiva... y les animo a que... entre en este... porque la verdad que está muy... interesante... nos permite... eh... nos están pidiendo... necesariamente... desde el nuevo... real decreto... que aparezca... la manera en la que... vamos a ir trabajando... con los ODS... en nuestros... eh... títulos... eh... universitarios... esta es la... la... la copia de una página... de ese documento... que pone la... priorización... de las habilidades y competencias... requeridas para los futuros... ingenieros... que hace un estudio bastante amplio... eh... hace relaciones... entre... diferencias de género... diferencias generacionales... con... perfiles de... estudiantes del ámbito... de la rama... eh... científico-tecnológica... frente a la rama de humanidades... esta es muy interesante... entonces... en la columna de la... eh... izquierda... aparecen... eh... las competencias... que... eh... más valoran los empleadores... a la hora de buscar... candidatos... para cubrir... eh... puestos estén... que son esos que aparecen... eh... ahí... en la gráfica de la derecha... aparecen... eh... habilidades... que... los... estudiantes... de la asociación... esta vez... esta aquí... una asociación... europea... de estudiantes de enseñanza... de... tecnologías... y tal... pues consideran... que eran... las más necesarias... para las posiciones... que ellos van a... a desarrollar... en ese ámbito... y el... en el peso que... le dan... la primera... el trabajo en equipo... que antes habíamos comentado... también nosotros... la capacidad de aprender... ¿vale? la comunicación... la... estabilidad... como... las más... eh... significativas... y algunas de las otras... que... que... bueno... pues... lo que les voy a comentar a continuación... me basó fundamentalmente... en dos... eh... fuentes de... información... que consideré... eh... relevantes... destacadas... y de calidad... esta una es una revisión... sistematizada... de la biografía... relacionada con la... con la... soft skill... en el ámbito de la... ingeniería... y da un poco... la cantidad de artículos que... se... utilizaron para ese... para esa... revisión... y además que contaba también... y hacía referencia al mismo... avales de la... organización de la OCDE... como les comentaba antes... y de la... equivalente a la NECA... en Estados Unidos... que es la... la DET... y a la... agencia... nacional... del ámbito de la ingeniería... eh... 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 nueve de esas... revistas... eh... de las... cincuenta y ocho... eh... seleccionadas... para análisis y detallos... pertenece... a una revista de... de... de alto impacto... que es el Journal of Indian Education... ¿vale? eh... la versión americana... y de la versión europea... que tiene menos impacto... pero también... un interesante... eh... considero... así que se puede aplicar... actividad científica... investigadora... en el ámbito... educativo... y tener... impacto... también... Entonces... esta es una de las fuentes de información... y la otra... es... es un artículo... surgido... de un proyecto europeo... denominado... ERA... eh... que... eh... se centra precisamente... en una visión... en el... marco... eh... europeo... el otro era... más amplio... a nivel... eh... mundial... y también... encuentra... pues... y establece una relación... de algunas prácticas... y de soluciones tecnológicas... que se han empleado... en el... en el trabajo... de competencias transversales... en el ámbito de la... de las ingenierías... bien... eh... los estudiantes... nuestros estudiantes... van a tener que... enfrentarse... eh... a muchos... eh... desafíos... profesionales... en el corto plazo... y... esas competencias transversales... también denominadas... habilidades blandas... o... competencias para la empleabilidad... o... profesionales... socioemocionales... blandas... para el siglo XXI... clave... y podemos decir... seguir con algunas más... que también lo denominan... así... en otros... sitios... bueno... pues son una vía... para conectar más... esas necesidades del mercado... eh... laboral... y son... fundamentales... y creo que es uno de los principales motivos... por lo que... se establece... en el nuevo... en el nuevo Real Decreto... el que se haga una... especial... y explícita mención... a lo mismo... en las modificaciones de los títulos... ¿no? sin embargo... en las disciplinas... eh... relacionadas con el ámbito tecnológico... hasta ahora se le ha puesto... poco éfasis en ella... y de ahí... pues esa... necesidad de reforzarlas... en el periodo académico... e introducirlas en los nuevos títulos... como les comentaba... bueno... del proyecto europeo... este que era la segunda... de las fuentes de información... que les comenté... eh... saca una... relación de competencias... eh... transversales... más... eh... 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 necesarias para... eh... el ámbito de los estudios de ingeniería... ¿vale? las van a ir saliendo... poco a poco... y están agrupadas entre cuadros... en diferentes... eh... categorías... esta es la técnica... está aquí... las metas cognitivas... están aquí... las metas cognitivas... las metas cognitivas... estas son las intrapersonales... y por último... también decir cual es... el nombre del recuadro que... que... que falta el grupo de competencias... o sea la misma unidad... Bueno, hasta el punto de vista que hay algunas con un color, otras con otra, unos recuadros mostrados de unos colores y otros con otro, ¿vale? Esto es porque las competencias en azul fueron las que resultaron de una encuesta que hicieron a un enorme porcentaje de estudiantes que había participado en el proyecto de NotiJu como las que ellos más preservaron con mayor importancia. Y de los grupos de competencias que a su vez dentro del estudio y tanto de empleadores, de alumnos como de los académicos y tal, mayor importancia ponían a las metas cognitivas y a las interpersonales. Ahí es la diferencia de color. Y se podrían incluir más. De hecho, el problema que me voy a decir de las competencias represales es que se demite y a lo mejor algunas para nosotros en el ámbito técnico hay competencias que se puede posicionar que no las son tanto, que son más unas competencias duras, técnicas propias nuestras, pero y en otro ámbito lo contrario, ¿vale? Por ejemplo, las competencias comunicativas a lo mejor para el área de humanidades en la parte de etnología y tal, pues es una competencia dura suya que tendría que no formar parte de competencias represales, por poner ejemplo, pero bueno, esto es un marco genético, pero estas están específicamente relacionadas en el ámbito de la ingeniería. Y una de las cosas, de las conclusiones que llegaba este estudio es que los cuatro grupos van a alimentar a la competencia de solución de productos aportables, habilidades necesarias para poder desarrollar esas otras específicamente. Vale, que era un poco lo que también aparecía en la otra fuente de información, llegaba a la misma conclusión de que decía que la competencia central para el ámbito de la ingeniería era la solución de problemas y que el resto de las competencias le daban apoyo y soporte a las mismas. De hecho, esta gráfica un poco la agrupaba a todas esas competencias con una clasificación diferente a la anterior. Una era en seis grandes grupos, pensamiento crítico, comunicación, trabajo en equipo, pensamiento creativo, inteligencia emocional y perspectiva ética. No son las mismas, pero sí que se parecen mucho a las que el curso antes, Alejandra, sobre el marco S del Life Com, que es el último que habíamos comentado y que muestran específicamente el ámbito de ingeniería. Pues a mí me pareció interesante pues mantener esta clasificación, que es la que surgió de esa revisión sistemática de bibliografía que comentábamos anteriormente, que me parece que está muy bien avalada. Y esta imagen de aquí la he utilizado como base para luego ver un poco cómo implementarlas en... Bueno, dentro del ámbito del pensamiento crítico entrarían pues muchos de estos aspectos que ven ahí, ¿vale? De cómo saber analizar una situación desde diferentes perspectivas, ¿vale? Ahorrando con límites en cuanto al tiempo, a los costes o con una visión más amplia, cuestionarse, juzgar, tomar decisiones, ¿vale? Y como decíamos ya hemos retirado varias veces, es la que más esperada por parte de un ingeniero en su actividad profesional y de la que recibe pues soporte de las otras. Trabajo en equipo, ¿vale? Dada pues la naturaleza cada vez más interdisciplinar de los problemas a los que nos tenemos que enfrentar en el desarrollo de nuestra actividad profesional, pues esto nos obliga a trabajar en diferentes distancias, en diferentes personas que presentan diferentes formas de ser, diferentes valores, creencias, diferentes culturales, hay que conocerlos y tenerlos en cuenta para evitar generar problemas en el marco del equipo de trabajo. Además, las redes de contacto externos pues son fundamentales para enriquecer el trabajo y las actividades de liderazgo no a lo mejor centralizadas en una persona, sino distribuidas y no solo para la parte de gestión del trabajo y otro, sino también en el ámbito de la proactividad que nos vino a hablar Sonia en julio aquí, en la parte de la responsabilización de la actividad, la apropiación de las ideas para defenderlas y las propuestas que se realizan, ¿no? La comunicación. Aspecto básico, como antes dijo Alejandra, no se pueden separar, por ejemplo, del trabajo en equipo. Si no hay una buena comunicación, el trabajo en equipo gana muchos problemas. De hecho, hay bastantes estudios que dicen que los principales errores que se cometen en la actividad de ingeniería están directamente relacionados con una falta de comunicación o ineficiencia de la misma. Por lo cual es fundamental que podamos defender argumentos, hacer entender los conceptos a otros, hacer una relación adecuada y eficiente de los documentos, el plurilingüismo, como un factor decisivo porque nos vamos a encontrar con la información básica para un problema, pues muy probablemente no está en otro idioma, no está en otro y es fundamental el pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Es un aspecto importante y a la comunicación le he dedicado dos diapositivos porque hay aspectos fundamentales como la lectura efectiva de la que todos somos seguramente conscientes de que nuestros alumnos cada vez tienen menos dominio sobre la misma y que con poco texto incluso no son capaces de centrar y identificar en ellos los aspectos clave y es una labor fundamental. De hecho, para hacerles conciencia un poco, hay estudios que indican que los trabajos mejor remunerados en el ámbito. Entonces, en esta relación es para que ustedes tienen que hacer la necesidad de leer y hacer una interpretación de forma adecuada de muchos documentos de los que se emprende, así que para motivar un poco a los alumnos. Luego la escucha activa y empática para poder comunicarnos de manera eficiente con otros profesionales de otras áreas por los que tenemos que trabajar en esos equipos multidisciplinarios. La parte de inteligencia emocional, que antes comentó Alejandra y que va a ser objeto de uno de los talleres que va a ver ella el miércoles, pues el cómo percibir y entender nuestras emociones y las emociones de nosotros por los que estamos interactuando es fundamental, los mecanismos de autorregulación, el cuidar el impacto emocional que tienen nuestras acciones para intentar mantener el nivel de armonía y el ser capaces de identificar, como ella decía, nuestros puntos fuertes y nuestros puntos de vida e intentar mejorarlos a través de la formación para intentar descubrir esas lagunas. El pensamiento creativo, que es la capacidad de proponer y aplicar nuevas ideas. Hay también estudios que relacionan que las personas creativas son mucho más abiertas a nuevas experiencias impulsivas, extrovertidas e imaginativas. No es algo innato, es algo que podemos ir desarrollando a través de una actualización continua de nuestros ámbitos tecnológicos o científicos donde nos movamos. De hecho, hay también bastante consejo que una empresa innovadora no basta con tener un grupo de personas de alta cualificación técnica. Es un perfil complementario de personas que puedan organizar este tipo de actividades. La perspectiva ética de la que Cristina nos va a hablar también mañana, pues un poco, que es el principio universal que da acompañarnos a lo largo de nuestra vida, que creo que también antes Alejandra cogió su mención al mismo, igual que esos hábitos de trabajo efectivos, ¿vale? Pues son muy importantes y muy valorados por los empleadores, que ya a veces quedan reflejados en lo que ella comentaba antes del portfolio en las actividades de voluntariado o otro tipo de actividades paralelas que llegamos de salida, pues donde se queda muchas veces reflejado, pues esta base. Y le voy a pedir ahora que píen a través del código QR y le llenen un pequeño cuestionario que es similar a uno que pasé con un grupito de alumnos hace unas semanas y que después de que lo hagan, me enseñaré los resultados que ellos obtuvieron y luego vemos en algún momento y podemos ver lo que ustedes opinan al respecto. Sí, porque a los alumnos también les preguntaba qué son los resultados, qué es lo que opinaban ahora cuando ya estaban en cuarto, porque eran todos alumnos de cuarto a punto de terminar. Esta es una primera clasificación de la importancia que ellos le asignaban a esos grupos de competencia. se dividieron básicamente en tres niveles. La del pensamiento crítico es la que asignaba una mayor puntuación, en un nivel más o menos intermedio, casi con los mismos colores, compensado de un lado a otro estaba la de trabajo en equipo, comunicación e inteligencia emocional y las dos que menos puntuaciones tuvieron en un tercer nivel fueron las de perspectiva ética y pensamiento criativo. ¿Vale? ¿De qué tema es existente o qué? ¿Primero, segundo, tercero? ¿Eh? ¿Primero, segundo, tercero? No, no, no. Son en el orden de la respuesta las que ellos consideraron en orden preferente la primera, en un orden intermedio las que están en la segunda posición y las que valoraron con las que tienen la primera posición. ¿Cuántas recursos como privación, cuántas como preguntas? Vale, y una valoración, pues lo primero con mucha respuesta. ¿O sea que el mediagráfico se reúne? Sí, los alumnos tenían que ordenar igual que ustedes un aline, el alumno de referencias de ... ¿Ustedes relacionaban a una 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 ... De hecho, no había prácticamente diferencia entre esas tres, entre la de trabajo en equipo, comunicación, inteligencia y mucho más, por eso la agrupe una posición intermedia y entre perspectiva ética y pensamiento creativo también había muy poquita diferencia, pero sí que eran bien marcadas con respecto a lo anterior y la de pensamiento creativo se destacaba claramente respecto a las otras en primer lugar. Estas son las respuestas un poco más detalladas. Yo a ellos les preguntaba al iniciar el título y al finalizar el título, ¿vale? Y ven los porcentajes de lo que opinaban en un primer momento y lo que ven a final en todas. Se ve que hay un avance y un progreso, pero no, no, no es más significativo que en otras y es singular. Algunos resultados por ahí se pueden darle a la interpretación de los valores en temas curiosos, ¿no? De una manera de hablar, por ejemplo, ellos sobre la parte de inteligencia emocional decía que todos respondían que estaban en la franja de la izquierda, que o bien era muy mala, mala o mejorable y que, pues, al terminar, pues han mejorado algo, pero el porcentaje es relativamente pequeño, ¿no? Y para... Es algo que seguro que serviría un poco trabajar y ahondar más, ¿no? A mí, me ha sorprendido a mí, por ejemplo, para estos alumnos de la competencia de trabajo en equipo, que era muy baja al inicio y se invirtió completamente al finalizar, ¿vale? No sé si esto se mantendría igual para todas las titulaciones, porque depende de, por ejemplo, como yo con ellos veo una parte de la competencia de trabajo en equipo, no son las asignaturas y tal, pues igual, no sé si está acercado las respuestas por esa experiencia que han tenido, ¿vale? Pero bueno, en líneas generales se ve que hemos aportado, ¿vale? A lo largo de los cuatro años en el curso, pues, competencias y habilidades en este, estas cuatro, perdón, estas seis grupos de competencias. Entonces, ya para terminar, ¿vale? ¿Qué es lo que les están pidiendo a los futuros ingenieros? Pues, además de las competencias técnicas, todo esto y más, es decir, hay que ser superhéroes para, básicamente, bueno. Pero una manera de trabajar más en que les decía antes, que es una adaptación de la que aparecía en una de las fuentes bibliográficas, donde quería un poco reflejar que todos esos seis grandes grupos, a su vez, están interrelacionados entre sí y que todas van a contribuir a la competencia principal del ámbito de la ingeniería, que era la resolución de problemas y desde dentro, pues, las competencias específicas y técnicas, pues, también se ven potenciadas por las mismas. Y una política que está haciendo en muchos sitios es involucrar a los estudiantes de los primeros cursos, ¿vale? A interactuar con estudiantes de otros cursos en proyectos complejos, aunque no tengan conocimiento previsto, se van metiendo en la práctica de trabajo, aprenden por descubrimiento y empiezan a relacionarse y eso les va a terminar en autonomía y también en verse competentes para poder desarrollar ese trabajo, sino más motivadores, a su vez, las actividades que desarrollo, por lo cual es algo que se recomienda, pues, incorporar en la medida de lo posible. Esto un poco a modo de resumen también lo que esperan los empleadores, pues, personas comprometidas con el futuro desarrollo, de lo sostenible, tanto en el ámbito organizativo como en el ámbito social o de la sociedad en general, ¿no? Y nada más. Y, igual que quería comentarle, lo que yo he identificado en el marco de este proyecto sobre el tema de competencias terrasales específicos en el ámbito de la ingeniería. Y nos quería... Ahora un pequeño turno de debate, qué opinión le merece y qué tal, si quieren, entramos en la web y vemos los resultados que han surgido y las respuestas que han dado. ¿En los resultados que han surgido? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿The answer? Sí, porque en algunos casos me da la impresión de que realmente no saben lo que... Este cuestionario lo realizaron, o sea, yo a tratarles una charla como la que le te gusta aquí ahora, ¿vale? Explicando el escalarme sobre la que esto lo doy y si nada, pues en realidad podían interpretar. Pero yo específicamente eso lo fui dando y cuando tenía igual que la dinámica que he hecho con ustedes ahora, les pasé con esos pequeños matices, las diferenciaciones, las cuentas. De hecho, el cuestionario que les pasó a ustedes fue una copia interia y también el enunciado o tal para aprovecharlo o igual. Con lo cual, creo que más o menos tenían unas por eso, que eran unos pocos minutos que eran de tal, que explicábamos unas claramente que eran alumnos que iban de manera voluntaria a un curso de extensión universitaria relacionado por el TN, por lo cual, entiendo que estaban especialmente motivados por ir allí, que nadie me obligaba. Y considero que es una información, aunque la muestra es recientemente pequeña, pero creo que es bastante representativa de los resultados en esta titulación incompleta. Yo te lo digo precisamente porque el pensamiento crítico, yo me lo comentaría que la comunicación es básicamente legible activa y no escucha activa, y precisamente el pensamiento crítico si no viene nada. Y lo tienen en otro lugar. Por eso decía antes que no son compartimentos estados, sino que están directamente representados. No es. Trabajo en equipo sin comunicación no existe, ¿vale? Porque, precisamente, es un plan de interacción y de interacción y de comunicación, ¿no? Y también, en la parte del pensamiento crítico, pues, la parte de perspectiva ética y el pensamiento crítico, que es un papel muy importante, dependiendo de las disciplinas de la escuela, que están muy interrelacionadas entre todos, ¿no? ¿Pau? Veo que dentro de estos estudiantes, en la carrera de educación, ¿se ha enfrentado, bueno, por alguna vez a...? ¿A otras titulaciones? ¿A otras titulaciones? No, de hecho, esto lo pasé, no sé, fue en octubre, o sea, sí. Y yo creo que podría ser interesante tener una encuesta de opinión de todos los alumnos del cuerpo con las distintas titulaciones, que es lo que opinan en este aspecto, y de ahí poder tener algunas evidencias para poder decir que se trata de un competencia transversal en el ámbito de la escuela, a veces no de manera tan explícita, pero sí implícita en el marco interde de la literatura, ¿no? Que además es algo que los paneles de expertos en las evaluaciones y aquí puede ser muy difícil profundamente sacar, ¿no? Ya no sé cómo se está trabajando, ¿no? ¿Qué más cosas? A mí lo que me llama la atención son alumnos del Señor, ¿no? Sí. Es que el pensamiento creativo es un tercer lugar. A mí también nos faltan diez, ¿no? Te daría que estuvieran, no sé, uno, ¿no? Pero eso, ¿sabes por qué creo que? Por lo que antes comentaba José Alberto, si para ellos el pensamiento creativo es algo como una habilidad dura, más que una habilidad blanda, y a lo mejor no lo ha... Las otras que han identificado, que igual tenían una experiencia, por eso sí que la trabajan en muchas disciplinas, y tal, pero igual que otras, en otras disciplinas de comunicación, por ejemplo lo hablábamos antes, porque es muy dura en otras ramas, para nosotros es larga, pero igual que para ellos específicamente el pensamiento creativo lo consideran más como algo de competencia técnica específica de mi disciplina que como una competencia blanda de crecer en edad. Creo que puede ser... pero sí, a mí me sorprende también. Y sería, como tú decías, súper interesante poderlo hacer en las diferentes titulaciones de la escuela y comparar para ver un poco... Sí, de hecho... Sí, conciencia. Había un cuestionario que se pasó en el curso anterior sobre el tema de los estilos de aprendizaje, se pasó a... no a todos, pero a un conjunto importante de titulaciones, y ese sería un perfil diferente de algunos en algunas titulaciones. ¿Vale? Que eso, si se pudiese complementar con una encuesta similar a esto, parecida, con que está en un cuarto, y ya realmente, claro, que debe ser muy interesante para poder sacar información de lo que, en teoría, ha pasado con respecto de periodo de año en el centro de la escuela. Sí, sí, claro. Y a ver exactamente por qué contestar a lo que contestaste. Que ve interesante. A ver, se conoce ese focus group, ¿vale? Para que justifiquen un poco las respuestas que han dado y, incluso, las razones, ¿no? Que quizás, entre unos y otros, puedan un poco complementarse y presentar respuestas más... No sé si más representativas, ¿no? Actualmente, de manera voluntaria, básicamente, la dinámica y la dinámica que ustedes han hecho ahora. ¿Alguna otra...? ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.